En esta primera sesión vamos a comenzar con una introducción de realmente todo lo que nos está aportando, ya no solo Facebook Suite, sino para que entendáis también cómo actualmente está trabajando la empresa Facebook. Lo que os decía, realmente todos conocemos la red social por la que empezamos todos a crearnos cuentas, trabajando. Luego, paralelamente, habilitó toda la parte de Facebook Ads para que publicitariamente nosotros pudiéramos realizar nuestras campañas, pero en los últimos años ya sabéis que ha ido comprando distintas herramientas como WhatsApp, Instagram, ¿de acuerdo? Entonces, aquí si nos vamos a este web, ¿vale? Que es facebook.com barras business, es una plataforma web nueva que ha creado Facebook para que realmente nosotros entendamos dónde está ahora mismo Facebook entre todo este meollo de cuestiones que tenemos, ¿vale? Entonces, primero vamos a empezar un poquito con esta introducción antes de pasar a la herramienta de Facebook Suite para que realmente entendáis ese contexto global. Entonces, actualmente, como os comentaba, Facebook cuenta con la propia red social de Facebook, con la parte de Facebook Ads, que es la parte de la parte publicitaria, estaría Instagram, conjuntamente también desde misma herramienta de Facebook Ads, que hasta ahora es la que estábamos conociendo, es desde donde también se realiza la parte de las campañas publicitarias. Se está integrando también la parte de Messenger, ya sabéis, pues que Facebook tiene también un apartadito donde nosotros podemos interactuar a modo un poco de propio WhatsApp, pero un Messenger sencillito, ¿no? Luego la herramienta, pues que a día de hoy también utilizamos todo el mundo, como es WhatsApp. Luego, interesante también estas otras herramientas que se conocen un poquito menos, pero que también para las empresas tienen mucho potencial. Por ejemplo, la de Workplace, lo que hace es crear una comunidad donde nosotros podemos ir introduciendo, pues a todo nuestro personal, a los colaboradores, para realmente tener, pues como una especie de intranet donde internamente comunicamos, ya no porque Facebook, como la conocemos como red social, realmente las empresas la estamos utilizando para la parte de comunicación con el cliente principalmente, pero Workplace lo que hace es general interna, ¿vale? Para la parte de la comunicación interna. La red social de Facebook sería comunicación externa y Workplace nos ayudaría para esa comunicación interna. Entonces, es una herramienta también bastante interesante para nuestras empresas. Otra de las, comentaros un poquito simplemente por encima estas dos últimas herramientas que está integrando Facebook. Esta es algo muy reciente que aún realmente aquí no estamos dando uso, pero sí que está bien que lo conozcáis hacia un futuro que se llama Uculus, que esto realmente lo que... A ver, si nos dejan entrar desde aquí... Para que la veáis. Vale, perfecto. Entonces, esta herramienta está vinculada a la parte de realidad aumentada, ¿vale? Toda la parte de realidad virtual que las empresas incluso pueden interactuar, crear un espacio online, por ejemplo, de su empresa, para que el usuario vaya navegando por ahí. Pues ahora mismo Facebook también está inmerso en este tipo de proyectos. Ya os digo que esto es algo muy reciente, que aún están testeando, están probando, pero para que veáis todo el potencial, ¿no? De Facebook lo que nos quieren llegar a transmitir. Vale. La siguiente herramienta también que tiene Facebook for Business... Sería la parte de una red de audiencia de network. Esto también es muy interesante para publicar los anuncios en aplicaciones móviles destinadas a esta propia herramienta. Es decir, por ejemplo, esto es muy útil para aquellos desarrolladores que están trabajando en distintas aplicaciones dentro de Facebook. Ya sabéis que Facebook, también desde el origen, dejó desarrollar mucho tipo de aplicaciones. Juegos sencillitos, temas de formularios... Había un montón de aplicaciones que la API estaba abierta, entonces los desarrolladores podían ir desarrollando sus propias aplicaciones dentro de la comunidad propia de Facebook, ¿no? Entonces, ahora todo esto Facebook ya lo está consolidando, le está dando forma y está generando también un mercado dentro de su propia plataforma para podernos publicitar dentro de esas aplicaciones que se han ido desarrollando, ¿vale? Entonces, aquí también se abre un mundo, ¿vale? Para aquellos que a lo mejor de los desarrolladores tengan su aplicación y puedan ceder sus espacios para que Facebook la utilice. Al final es un poquito, si también conocéis AdWords, la parte de la red de display que utiliza realmente plataformas de terceros, ya no solo las propias plataformas que tiene Google, sino, por ejemplo, una página web nuestra que nosotros podamos decir a Google, mira, sí, a mí me interesa ceder mi espacio para que pongas mis anuncios. Tengo una aplicación, lo mismo, quiero cederla para que tú pongas... Pues Facebook está siguiendo un poco la misma metodología que en su día comenzó AdWords a través de la red de display en esta plataforma, ¿vale? Entonces, para aquellos que os queráis meter en este tipo de campañas publicitarias, es interesante un poquito pues echar una ojeada a lo que están haciendo. Yo os digo, esto es algo bastante reciente inicial, pero cuando las cosas están empezando es el mejor momento para ir probando un poquito cómo está todo, porque sí que cuando se consolida todo este tipo de anuncios de campañas, los costes empiezan a ser más caros, hay muchísima más competencia, con lo cual yo os digo, el momento para sacar el mejor partido de este tipo de acciones es el momento inicial cuando un poquito se están testeando, se está comenzando, ¿vale? Entonces, para que os hagáis un poquito una idea, serían todas estas herramientas, las que ahora mismo tienen cartera Facebook, Facebook Suite, principalmente las que tiene integrada sería el propio Facebook, tiene Instagram, Messenger, tiene WhatsApp, ¿vale? Estas cuatro, que son las más potentes, serían las que nosotros ya veremos ahora cuando entramos a Facebook Suite, se pueden ir gestionando, ¿vale? Luego, novedades también que está sacando Facebook, para todos aquellos también que queráis ampliar formación, está sacando una línea de certificaciones. Entonces, para aquellos que queráis obtener distintas certificaciones, pues para, porque a lo mejor os estáis dedicando a temas de marketing y queréis profundizar, pues para aumentar tanto vuestros servicios para clientes, como para enviar vuestros currículums y que tengan un valor añadido. Aquí están todas las certificaciones que también vosotros podéis consultar. Entonces, han desarrollado unas plataformas para donde tú registras, te dicen la duración del examen, ¿vale? Y de esta manera, pues obtenemos esta certificación que la podemos luego, pues poner en nuestro LinkedIn, en nuestro currículum y de esta manera, pues yo lo he dicho, tanto para aumentar conocimiento para nuestras propias empresas y proyectos, como si os dedicáis a gestionar cuentas de clientes, pues estáis dándoles ese valor añadido, tanto en formación como en reputación. También aquí lo que Facebook está haciendo también como una plataforma ya consolidada es segmentar por taller. Es decir, ya tiene tantos volumen de herramientas que ahora mismo ya se especializa tanto en las agencias, en los desarrolladores, sectores, medios de comunicación, socios y luego, también interesante para la pequeña empresa, han generado un apartado donde aquí se puede consultar información general, las herramientas gratuitas para las pequeñas empresas, campañas publicitarias. Además, lo que están haciendo realmente Facebook es también generar un portal, ¿vale? para que interaccionen entre las propias empresas. Luego ya veremos que desde Facebook Suite hay un apartado donde podemos ver un poquito esa red social, sobre todo está dirigida a comercios, ¿vale? Que es un listado de comercios donde pueden interactuar unos con otros, incluso hacer campañas conjuntas. Ahora mismo la verdad es que es una acción emergente que están empezando a probar. Yo estuve echando a una ojeada, pero las empresas, sobre todo que comienzan estas cosas, siempre son las pioneros, las empresas más grandes, multinacionales, están ya metidas en esta red de comercio y lo que realmente la idea un poco es trabajar la colaboración. Es decir, pues a lo mejor imaginaros que es una empresa de iluminación y se junta la de iluminación, la de escaparatismo y la de textil. Y entre estas tres empresas que realmente tienen sinergias entre ellas, pueden generar una campaña conjunta en Facebook. La idea un poquito es eso, ¿vale? Y a través de esa red social tú puedes buscar qué empresas están, puedes contactar, hacer acuerdos con ellos. Pues ya os digo que es una idea muy incipiente ahora mismo, pero es un poquito también hacia donde quieren ver, porque Facebook al fin y al cabo está viendo que la parte colaborativa es una parte muy importante, es un pilar fundamental para el desarrollo, para crecer. Y está basando también parte de sus herramientas en este tipo de estrategias. La verdad es que yo cuando lo descubrí me pareció muy interesante, ya veremos pues cómo se va desarrollando, si realmente consiguen al final cuajar, si llega también al minorista, al pequeño comercio. Pero la idea la verdad es que es muy interesante, ¿vale? Entonces eso sería un poquito en cuanto a, ya os digo, las soluciones. Ya según vosotros, como estáis trabajando, si estáis trabajando como agencia, como desarrolladora, como pequeña empresa, podéis ver actualmente todas las soluciones que puede aportar Facebook. Luego también tiene un apartado de, pues sobre todo, este apartado la verdad es que me gusta bastante, porque se pueden sacar bastantes ideas, por ejemplo, en el apartado de creatividad, tienes distintas ideas de disperación, sobre todo aquí campañas de empresas grandes que están funcionando, pero que siempre se pueden sacar ideas de cómo están planteando los anuncios, el tipo de los textos, las creatividades, ¿vale? Entonces, para sacar ideas, la verdad es que este apartado viene muy bien, para fijaros, ya os digo, pues tanto en el copy, como en el diseño de los vídeos, cómo los están montando, duración del tiempo. Y luego ya en asistencia, sí que tienen un buscador, la verdad es que es muy potente, que cualquier duda que tengáis consulta, porque es verdad que ahora mismo Facebook Suite está dando un cambio bastante grande en cuanto a temas de protocolos de dar de alta a empresas, en temas de gestión, con lo cual la forma realmente, porque los tutoriales son tan amplios que a día de hoy os digo, pues Facebook sí empezó como una red social pequeñita, pero a día de hoy tiene tantísimas cosas, que este buscador funciona muy bien. Yo os digo, yo las últimas consultas que he necesitado cosas concretas buscar en Facebook para ver cómo, sobre todo con estos nuevos cambios, había que hacerlos, me he ido directamente al buscador, lo he consultado y lo he podido desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces ya os digo, os aconsejo que sobre todo para empezar consultéis esta página web de facebook.com barra business para cualquier cosa que tengáis, con esto ya os digo que os vais profundizando según la temática que cada uno necesitéis, os vais a hacer una idea muy clara de todo el potencial que a día de hoy nos puede estar transmitiendo Facebook para nuestros proyectos y nuestras empresas, ¿vale? Pues un poquito ya viendo toda la visión global de lo que nos, por lo menos puesta en marcha de la situación en la que se encuentra ahora mismo Facebook en relación a sus soluciones y a sus herramientas, entraríamos a ver la nueva herramienta, ¿vale? De Facebook Suite. Entonces, esta herramienta ahora mismo prácticamente a todas las cuentas os va a salir, ¿vale? Si no, cuando vosotros consultéis vuestra página, en la parte inferior de la cabecera aparece un botoncito en grande que pone publicar en Facebook Suite, ¿vale? O publicación como se hacía antes. Entonces, os da como las dos opciones. Si vosotros ya normalmente lo estáis utilizando, ya directamente entraréis desde Facebook Suite. Todas las cuentas que se están creando nuevas se están ya trabajando desde Facebook Business Suite. No obstante, sí que tengo algún cliente que no le ha salido aún el botón y ahora mismo les estaba interesando aún, pues por temas de no ponerse, porque el cliente no quería tener una mínima formación y ponerse, dice, bueno, de estas cosas no quedamos dejando pasar, dice, hasta que no me diga la herramienta, que no puedo usar la vieja, sigo utilizando esta. Pues ahora mismo, ya os digo, se puede seguir utilizando la anterior, pero sí que os aconsejo porque al final estas herramientas, aunque nos permitan usar la que siempre hemos usado hasta ahora, se quedan obsoletas y llega un momento que Facebook te da un plazo de tiempo, te dice, mira, pues en 30 días va a estar en desuso y ya directamente vas a tener que pasarte a utilizar Facebook Business Suite, ¿vale? Entonces, por eso os aconsejo que aquellos que aún no le estéis utilizando, pues lo hagáis ya por lo menos haciendo distintas pruebas, ir probando, ¿vale? Para que lo conozcáis. Entonces, esta sería la nueva interfaz que tiene la herramienta. En esta parte de arriba, en este desplegable, aquí nos da las dos opciones, la cuenta personal y la cuenta de empresa. Hasta ahora nosotros teníamos todo principalmente en la cuenta personal y de ahí vinculábamos las cuentas de empresa. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, con los clientes con los que yo trabajaba, que hacían, me daban acceso a mi cuenta de Aroasoria como administradora, entonces yo podía, me daban tanto acceso si tenía que gestionar una cuenta, una página, como si gestionaba un activo publicitario, una cuenta publicitaria. Entonces, tanto para la parte publicitaria como las páginas, te daban permiso a la persona. ¿Qué pasó? Que esto, Facebook es lo que quiere que no trabajemos así a partir de ahora. Entonces, creó las cuentas empresariales. Estas cuentas empresariales, sobre todo, pues están destinadas, principalmente agencias, ¿vale? Los autónomos lo tenemos un poquito más complicado porque a mí me ha tocado hacer trámites para dar de alta el negocio, para configurar que todo era correcto. Y la verdad es que me han pedido bastantes, vamos, incluso he tenido que presentar el modelo de Hacienda, como que tenía dado de alta mi dominio, que el nombre comercial estaba también a mi nombre. Con lo cual, si sois un autónomo y queréis dar una cuenta empresarial, tenéis que aseguraros también que tenéis dado de alta, pues atrás del modelo 360 de Hacienda, esa empresa a vuestro nombre, ¿vale? Inicialmente no os van a poner problemas, os lo van a... Vamos, yo la primera vez que lo creé, pues lo hice sin tener que presentar nada, pero sí que pues unos problemas, pues simplemente tramitaciones que hicimos, pues saltó una alarma de que teníamos que verificar que esa cuenta, pues la propietaria era yo, ¿no? Entonces ahí pues me pidieron todo esto, con lo cual además hicimos todos los trámites que nos iba marcando Facebook y aún así no salto, o sea, que no es que me los pidieran por hacer alguna cosa extraña o infringir alguna normativa. Es más, cuando me... La respuesta que obtuve, cuando después de que me bloquearon esa cuenta, me pidieron disculpas, me dijeron que era pues parte de... pues de una alarma que a ellos les salten cuando está configurado, pero que lo tenía todo correcto, ¿vale? Entonces, yo esto sí que os aviso porque hasta ahora la verdad es que Facebook, salvo en muy poquitas ocasiones que a lo mejor habíamos hecho en un asentio masivo de invitaciones, ahí sí que a lo mejor le saltaba alguna alarma, pero aquí no, aquí simplemente pues haciendo configuraciones básicas de Facebook, ya bloquearon la cuenta y tuviremos que hacer el trámite, ¿vale? para demostrar que esa cuenta era correcta. Así que yo antes de que empecéis a poneros en marcha sobre esto, sí que os aconsejo que si sois autónomos y estáis dando de alta pues para gestión de cuentas con clientes, os aseguréis que el nombre comercial de vuestro proyecto está asociado a vuestro nombre y tengáis dado de alta también el dominio de vuestra web, ¿vale? Que actualmente en ese modelo se permite también dar de alta los dominios de web. Entonces, esto ya os digo, sería un poquito pues para comenzar a tener esta cuenta de empresa. Actualmente yo sigo teniendo casi todos los clientes en la cuenta de Aroa porque sí que hay que hacer muchos trámites con clientes para pasarlo. Entonces, cuando surge un cliente nuevo obviamente ya es que no te dejan en la cuenta personal tuya. Ya directamente tiene que ser a nombre de la empresa. Entonces, clientes nuevos ya están en Expresia. Clientes con los que he trabajado de siempre, por eso aquí aparecen seis activos comerciales, son distintos cuentas de colaboraciones, clientes que tengo que están asociados a la mía personal, ¿vale? que no quita para que lo único que aparece es como siempre aparecía en nombre de tú y yo, pero todas las publicaciones se siguen haciendo a nombre de esa entidad o si es una empresa o una asociación, ¿vale? Pues eso no cambiaría. Simplemente es que ahora mismo la forma con la que quiere que trabajemos Facebook, siempre y cuando trabajemos con un freelance o con una agencia es a través de cuentas empresariales, ¿vale? Ya os digo, si sois tanto una empresa y trabajáis con alguna agencia y a partir de ahora os dicen, oye, que es que tengo que hacer unos cambios porque ahora me piden hacerlo atrás de una cuenta empresarial, que no suene raro porque es que está produciéndose ese cambio. Si a día de hoy nos lo han dicho es porque están trabajando a través de la cuenta antigua que tenían, pero es probable que un día Facebook nos diga pues a todos los profesionales que nos dedicamos, oye, pásate todo a tu cuenta empresarial porque a partir de tal día esto va a quedar inactivo, ¿vale? Entonces, ya os digo tanto, si sois profesional que os dedicáis a esto como empresa y lo tenéis con alguna agencia, con algún freelance, que sepáis estos temas y que no suenen raro porque es que es el procedimiento que a día de hoy está haciendo Facebook, ¿vale? Entonces, desde Facebook, ¿de esto tenéis alguna duda? No obstante, si en cuanto a dar de alta o trámites tenéis alguna duda, os pasaría también información, ¿vale? Como esto sí que es algo tedioso que nos explican cinco minutos, pero si alguno surge alguna duda sobre este tema, decírmelo porque sobre esto os puedo pasar documentación, ¿vale? Bien. Si nos surge alguna duda concreta sobre esto, yo sigo explicándose sobre Facebook Suite, entraríamos ahora a ver la herramienta. Entonces, aquí en el menú de la izquierda tendremos el menú, ¿vale? En inicio lo que vamos a mostrar es un resumen aquí en la parte superior en el desplegable según las cuentas que nosotros tengamos aparecerán todas, ¿vale? Entonces, desde aquí si por ejemplo pues yo tengo seis activos de páginas y colaboraciones que realizo, pues aquí seleccionaría una otra en este desplegable, ¿vale? Ahora mismo os voy a poner el ejemplo con uno de los proyectos que tiene Zaragoza Activa como es la colaboradora. Entonces, desde aquí ya veis que lo primero que estamos viendo es que ya está integrando las dos propias redes sociales. Es decir, antes cuando nosotros consultábamos Facebook era un apartado estaba Facebook y en otro apartado estaba Instagram. Las estadísticas de Instagram las consultábamos desde la propia aplicación y las de Facebook pues desde la propia aplicación también de Facebook Insign. Entonces, las estadísticas de Facebook Insign tienen ya una fecha de caducidad, no recuerdo ahora además si entra en el apartado de estadísticas lo pone pero en los próximos meses eso va a quedar también inactivo. Ahora vamos a tener que consultar desde el apartado de Facebook Binning Suite todas las estadísticas y lo que hace sobre todo es comparar mucho entre sus redes sociales de modo que a una simple vista vamos a tener también visible sí tanto Facebook como Instagram. Entonces, aquí en este resumen vamos a ver las últimas actualizaciones que hemos realizado las publicaciones también recientes y si tenemos algún anuncio. Entonces, esto simplemente el cuadro inicial a modo de resumen nos vamos a encontrar un poco pues la actividad última que hemos tenido tanto en Facebook como en Instagram y un resumen de las estadísticas ¿vale? El alcance de nuestra página y el alcance de Instagram. Vale, entonces si nos vamos al apartado de actividad aquí lo que vamos a ver es la interacción que nosotros está teniendo nuestros seguidores con nuestras cuentas y aquí veis que lo que sucede es lo mismo que estamos viendo tanto las de Facebook como las de Instagram de forma conjunta ¿vale? Entonces vamos viendo y aquí es pues el histórico ¿vale? que teníamos antes pero ahora lo podemos visualizar de esta manera. En bandeja de entrada van a ser los mensajes que nos estén enviando los nuestros seguidores y lo mismo tanto si es desde Instagram como si es desde Facebook también nos va a dejar entrar en lo que es el propio Messenger de Facebook ¿vale? si tenemos alguna de pregunta y los mensajes directos de Instagram interesante también el apartado de las respuestas automáticas ¿vale? En cuanto a respuestas automáticas esto sí que os aconsejo que lo tengáis configurado porque es algo bastante útil a no ser que de forma muy periódica o muy rápida vosotros tengáis una respuesta directa pero a lo mejor ya sabéis que las redes sociales los usuarios pueden estar navegando a las 9 a las 10 de la noche y el usuario quiere pues un mínimo mensaje de oye pues he recibido ¿no? el mensaje con lo cual las respuestas automáticas que podemos configurar cuando los usuarios nos envían un mensaje directo a nuestras cuentas lo tendríamos aquí ¿vale? entonces aquí ya veis pues que estaría configurado aquí podríamos editar el mensaje y además aquí nos deja decir si es Messenger que pertenecería a lo que hoy tenemos el propio chat de Facebook como si es Instagram podemos decirle uno u otro o decirle ambos mensajes y aquí lo que editaríamos sería el mensaje que el usuario pues cuando nos hace una consulta imaginaros que le interesa alguno de nuestros servicios decir oye por ejemplo alguien en la página de Expressia me escribe y me dice Aroa ¿te encargas de proyectos de SEO? ¿me puedes pasar información o alguna persona o algún otro colaborador de referencia? vale pues yo automáticamente que alguien me escribe ese mensaje a mí pues yo aunque no esté activo le va automáticamente a contestar este mensaje entonces aquí sería hola gracias por contactar con la colaboración activa daremos respuesta a tu pedicción lo antes posible muchas gracias vale aquí en este apartado se va a visualizar el modo en el que lo va a ver los usuarios entonces son mensajes ya veis muy genéricos donde simplemente pues decir sí pues hemos recibido el mensaje gracias cuanto pueda pues yo yo te contesto entonces pues al día siguiente cuando nosotros ya pues tengamos nuestro horario de trabajo nos ponemos manos a la obra a revisar nuestros mensajes y ya pues podemos ir respondiendo ¿de acuerdo? sí a ver veía una pregunta Héctor que me preguntabas es muy parecido a Creator Studio ¿no? sí la verdad es que es bastante similar hoy en día a ver casi todo este tipo de herramientas están tendiendo a una unificación para que al final también los profesionales de marketing aunque las cosas estén en unos apartados en otros tendamos a entender las cosas un poquito de forma coherente entonces yo en los últimos años sobre todo sí que estoy viendo que las plataformas sean de una empresa o sean de otro están tendiendo a tener una coherencia incluso las redes sociales vemos que están tendiendo una tendencia a unificarse pues Facebook también con Twitter o sea aunque sean empresas diferentes pero vemos una similitud entonces incluso en los gestores pues si vemos cómo funciona ahora el pues el perdón el editor de campañas de anuncios de Facebook está empezando a tener muchas cosas similares también a las campañas que se hacen en AdWords entonces al final la verdad es que llevamos ya bastantes años ya en marcha con todas estas campañas de marketing digital se están testeando las empresas están viendo de publicidad las cosas que mejor funcionan y sí que está habiendo una tendencia a que haya una coherencia en el uso me preguntan también igual las respuestas se pueden programar por franja horaria pues creo recordar que sí pero ahora mismo en este apartado no te sé decir bueno cuando perdón inicialmente aquí lo que podemos configurar si está por respuesta instantánea o no yo habitualmente cuando lo tengo configurado es por respuesta instantánea cuando el usuario pues hace una contestación sea la hora que sea como si son las 3 de la mañana y recibe automáticamente un mensaje yo creo que inicialmente normalmente el instantáneo es el que mejor funciona por eso porque es automático no obstante creo recordar antes ahora mismo creo que no hay por franjas horarias que porque veis en la configuración aquí no nos da ninguna opción de horas nos deja inmediatamente o estar desactivado de acuerdo no obstante te lo miraré por si acaso me lo voy a anotar vale esta pregunta y así al próximo día te digo seguro en principio te digo que creo que no que son automáticamente en el momento y además creo que es como más sentido tienen pero no obstante si por algún tema en concreto en tu proyecto te interesaría por franjas de horas yo lo voy a revisar por si hubiera esta posibilidad vale esto sería en cuanto a la parte de cómo de cómo estamos configurando nuestros mensajes directos si Julián me preguntaba si estos mensajes también son los de Mayday si estos son los mensajes directos que nos están llegando si tú estás en la red social de Facebook cuando se abre el desplegable en la parte inferior que ves un chat que son al final que son estos mensajes directos si que es eso vale aunque lo estamos visualizando aquí pero son los mensajes directos tanto en Messenger como en el chat este que se visualiza cuando nosotros abrimos la red social si me pregunta Carmen si el estado es ausente cuando estás que si tiene estado ausente si ahí es verdad que hay algunos chats pero este en concreto en principio las opciones que nos da configuración hasta ahora eran de respuestas directas si que hay otros chatbots más avanzados que si que es cierto que te dejan que te dejan pues es lo que dices tú no Carmen esa respuesta de estoy inactivo luego cuando esté ausente inicialmente eso si que tiene mucho sentido por ejemplo en las páginas web porque claro ahí se tiene un horario pero aquí normalmente cuando es la propia red social si tú estás en el chat el chat ya se visualiza si tú estás en botoncito verde y estás activo si no entonces el usuario si que puede ya estar visualizando si tú estás en un chat o no estás con lo cual aquí claro ya no tiene tanto sentido como una web que es externa que el usuario no te ve por ningún lado que no es tanto instagram o sea perdón facebook realmente donde está el estado ausente o por ejemplo si estás activo lo tiene en el propio chat si me pregunta el estado viene en el audio es ausente y tiene las respuestas instantáneas activadas si espera Carmen me lo puedes decir por mi cuero abierto que no te termino de entender bien por hola me oyes si mira estoy viendo bueno que yo no sabía que tenía esto pero sí que me entra directamente en esto del business y me dice si el estado bien audio es ausente y tiene respuestas instantáneas activadas las personas recibirán mensaje automático en lugar de la respuesta instantánea pero lo que no sé es cuándo estoy ausente y cuando no estoy ausente o cómo puedo ponerme ausente si es cuando cierro facebook si es cuando cierro la bandeja de entrada o cuando estoy ausente si cuando estás ausente es como tengamos configurado mira también en nuestro propio chat vale nosotros podemos esperar porque claro es lo que te digo que como nos han cambiado aquí todo a ver mira carmen vamos a hacer una cosa como ahora mismo esto no te lo sé encontrar en esta nueva versión vale para no confundirte va a ser de estas cosas que me voy a ir anotando para la siguiente sesión vale y así en el inicio lo que voy a hacer es un remix de aquellas dudas yo os digo que como todo esto nos lo han cambiado completamente nos quiero confundir prefiero cualquier duda que me surja consultarla y en la próxima sesión hacer una primera parte de todas estas consultas de acuerdo gracias vale genial vale entonces seguimos vale entonces en cuanto a temas de respuestas automáticas lo que os he explicado dejamos pendiente para la siguiente sesión lo que nos ha preguntado Carmen sobre el tema de los estados y como se visualizaría vale en esta nueva versión y aquí si vamos también a este apartado de facebook suite de crear anuncio vale aquí también es bastante interesante este tipo de campañas que nos permite hacer también facebook que es sobre los mensajes de propio de los mensajes directos vale entonces hay campañas de anuncios igual que nosotros podemos por ejemplo hacer un anuncio que salga en el apartado de las noticias hay anuncios que pueden salir como mensajes por ejemplo esto se utiliza mucho en linkedin en herramientas donde realmente hay un uso de mensajes pues este tipo de campañas también permiten hacerse desde aquí no obstante lo que es el apartado de campañas no voy a entrar porque la idea es que en la segunda sesión dedicarlo un poco a esas consultas que os han ido surgiendo en la primera apartado y en el segundo os quiero explicar también la parte de las campañas de anuncios vale entonces ahí ya sí que os entraría un poco a explicar todo el tipo de los anuncios de las diferencias de cómo está el editor de cómo lo configuramos y en esta sesión de hoy vamos a las configuraciones más genéricas globales de la herramienta entonces una de las secciones que sí que quiero sobre todo que os vayáis en esta primera sesión es teniendo también claro de la parte de las publicaciones de las historias de cómo configuramos todo este apartado de la herramienta vale entonces ahora mismo ya veis pues que desde aquí nosotros podemos realizar las publicaciones tanto para Facebook como para Instagram una de las ventajas que ahora mismo tiene la herramienta es que nos permite también hacer programaciones de Instagram sabéis que antes pues hacerlas en Instagram desde la herramienta propiamente no nos dejaba había otras herramientas complementarias casi que de terceros que podíamos hacerlo pero era un poquito más engorroso ahora mismo nos lo han facilitado mucho desde la propia herramienta de Facebook vale y podemos hacer toda la gestión desde aquí entonces ahora mismo yo os digo lo que vamos a entrar es a ver cómo realizar las publicaciones tanto en Facebook como en Instagram desde Facebook Suite entonces aquí entraríamos a ver lo primero que quiero explicar vale vamos imaginaros pues que esto lo tenemos ahora mismo vacío y lo primero que queremos hacer es crear una nueva publicación ¿qué haríamos? nos iríamos a la parte superior del botón azul que sería y le daríamos a crear publicación vale entonces aquí nos aparecería este recuadro lo primero que tenemos que nos da opciones es elegir que es donde queremos hacer las publicaciones en Facebook o en Instagram o en las dos a la vez esto la verdad es que es algo que nos puede ahorrar bastante tiempo porque ya veis que simplemente escribiendo el texto en una única cajón en un editor lo podríamos publicar tanto en Facebook como en Instagram vale entonces aquí pondríamos el texto vale y los emoticonos que nosotros queramos pues lo mismo vale para hacer la publicación entonces esto simplemente sería nuestro editor de texto para añadir las fotografías aquí además ya veis que automáticamente se va a ir actualizando todos los cambios las modificaciones que haga porque así realmente nosotros podamos tener una vista previa de como el usuario final va a ver esa publicación le decimos vale vamos a añadir una fotografía por ejemplo vamos a uno de los carteles vamos a probar este vale y aquí en el editor de de las fotografías vale le damos aquí nos deja pues hacer distintos recortes nos da distintos formatos entonces en este caso por ejemplo si dices en Instagram ya sabéis que normalmente el tamaño que vamos a utilizar el que se visualiza muy bien es un formato cuadrado mejor sería que ahí utilizáramos un formato cuadrado este editor nos deja los formatos pero están cerrados que quiero decir con cerrados que no es un editor que antes sí que nos permitía hacer edición por ejemplo hacer un recorte sobre la imagen sobre la parte de la imagen que yo deseo este no por ejemplo para que lo entendáis lo que os quiero decir elijo el cuadrado vale nos dejaría este apartado vale pero tendría que ser sobre la redimensión que él ya me dice cuadrado pero no puede ser libre vale no puede hacer una edición libre vale en horizontal lo mismo vale pero ya veis que si lo intento arrastrar este sí que pues mira este sí que me dejaría hacer pero siempre la redimensión un poquito más pero siempre la redimensión que aquí nos marca vale entonces lo que nosotros nos vamos a tener que fijar es en la proporción que de la redimensión de aquí si es cuadrado si es horizontal pero no nos deja libre vale o sea siempre será en formato rectangular pero yo no puedo hacer un recuadro como a mí me dé la gana si nosotros quisiéramos hacer un recorte que no sé porque en alguna fotografía que con algún cliente me ha sucedido que las redimensiones que ellos me daban aquí no se ajustaba con la imagen que yo quería hacer la he tenido que hacer con un programa externo y luego subirla aquí entonces eso sí que es interesante tenerlo en cuenta porque a lo mejor antes sí que teníamos un editor que nos lo dejaba hacer un poquito más libre ahora nos lo da un formato más cerrado simplemente lo que quiere decir es eso que si lo tenemos que hacer de forma personalizada tendremos que utilizar un otro editor externo y subir la imagen como a nosotros nos interese y luego si queremos ya ajustarla un poquito pues aquí pero ya os digo este editor es muy muy sencillo aquí lo único que lo utilizamos es pues para hacer pequeños retoques pero no mucho más y luego también lo que lo que nos permite ahora le voy a decir continuar sin guardar cambios es distintos filtros vale si quiero darle pues un toque diferente a mi imagen ponerla en blanco y negro dices pues yo mi estelo que utilizo siempre es en blanco y negro vale pues ya veis que nos dejan distintos entonces una vez que nosotros tenemos seleccionado el que a nosotros nos interesaría le diríamos aplicar luego lo guardaríamos vale entonces que sucede que esta imagen donde si que se va a visualizar bastante bien pues va a ser en facebook por el formato que tiene pero en instagram ya sabéis que normalmente los formatos que más aprovechan pues toda la creatividad son formatos de tamaño de recuadro con lo cual aquí lo que lo que sí que no nos deja hacer es por ejemplo editar dos imágenes diferentes es decir una imagen para facebook y otra imagen para instagram lo que sí que nos deja hacer diferente son los textos si nos vamos aquí a la derecha de este texto veis que yo inicialmente lo he puesto en este editor pero me lo ha pasado aquí automáticamente y yo le digo mira pues quiero que en instagram me añadas por ejemplo yo esto habitualmente para lo que lo utilizo diferente es para meter por ejemplo en instagram a lo mejor hago toda la creatividad igual pero pues se utilizo pues más hashtags que en facebook entonces digo vale pues meto el texto genérico y luego para instagram pues pongo por ejemplo master digital vale formación formación es decir aquellos hashtags que yo tenga definidos lo ideal es eso que decir pues mira yo para para mis posts ya tengo distinto un listado de los hashtags habituales que utilizo pues nada os los copiáis los pegáis en este apartado y ya está entonces podríais hacer una publicación de texto diferente para facebook y otra para instagram la imagen no vale la imagen va a ser siempre única va a ser la misma que metamos para facebook y para instagram aquí yo por ejemplo en los casos que los clientes necesitan diferenciar una imagen para facebook y otra para instagram hay que desclicar esto decir no pues esta publicación que vamos a hacer ahora la vamos a hacer solo para facebook vale y luego me lo guardas y luego posteriormente una vez que yo ya tengo configurado el texto para facebook la imagen si quiero por ejemplo voy a poner un enlace vale es decir la creatividad completa tanto el copy como la imagen que vamos a asociarle lo daríamos a guardar o en caso que nosotros por ejemplo queramos programar una publicación vale si nosotros queremos programar una publicación le daríamos aquí y aquí le diríamos mira quiero que me lo programas por ejemplo para el día 13 y por ejemplo a las 7 de la tarde vale para el momento que nosotros consideramos oportuno es el que nosotros asignaríamos también nos da la opción de guardarlo como un borrador es decir pues a lo mejor dices mira pues yo este rato he estado programando distintos contenidos y justo me he quedado con uno a mitad y me he tenido que marchar entonces en lugar de dejarlo publicado como no está finalizado y no no lo quiero perder le doy como guardar como borrador se quedará como lo tengamos ahora mismo y en el momento pues que nosotros podamos retomarlo iríamos a la sección de borradores y lo recuperaríamos vale también nos deja hacer promociones desde aquí es decir si nosotros esta creatividad con este texto que nosotros queremos difundir también queremos si por ejemplo dices pues a esta publicación le quiero invertir 10 euros para aumentar su impacto nos va a dejar a realizarlo desde aquí no obstante el tema de promoción no os preocupéis porque el botón está por todos los sitios porque ya sabéis pues que Facebook y donde está más orientado es a a que al final nosotros invirtamos en las publicaciones esto también es algo importante que tener en cuenta según están cambiando los algoritmos si vosotros por ejemplo tenéis una página donde la gente interactúa mucho ahí sí que sin realizar vosotros promociones os puede ser interesante la propia herramienta de Facebook pero yo por ejemplo tengo clientes que con los cambios que a día de hoy están realizando Facebook sobre su algoritmo tenían poquitas interacciones y llega un momento que prácticamente pues ya os puedo decir que a lo mejor hace dos años su contenido tenía un impacto de 500 y ahora está teniendo un impacto de 3 y 4 personas ¿qué sucede? pues que esa empresa se está dejando de plantear utilizar Facebook y hay otras herramientas que están dándole un potencial mucho mayor por ejemplo porque es una empresa que su estrategia es B2B es decir vende a otras empresas las empresas que tienen una estrategia B2B hay herramientas sobre todo las redes sociales como AdWords como LinkedIn que están funcionando muy bien Facebook Instagram sobre todo para lo que sí que tiene un impacto muy interesante es para estrategias dirigidas a B2C es decir a un consumidor final si vuestros proyectos tienen un impacto directo sobre el consumidor final ahí sí que realmente os puede tener mucho interés que utilicéis esta red social pero ya os digo lo primero también que os tenéis que plantear cuando vosotros hacéis este tipo de publicaciones medís el impacto los resultados que tenéis y ya os digo también la evolución que está teniendo porque yo hace unos años con ese cliente pues Facebook sabíamos que no era la mejor herramienta para ese cliente había otras herramientas que les daban más aporte pero sí que pues tenía su nicho sin embargo la visualización empezó a bajar tantísimo pues que ahora mismo es que ya os digo se están planteando pues que dices es que ni merece casi la pena invertir ese pequeño esfuerzo que se dedica y invertirlo en otras redes sociales que sí que están funcionando mejor entonces en cuanto a esto sí que quiero que os quede también claro este tema ¿vale? y sobre todo lo dicho que con estos cambios yo en los últimos testeos que he ido haciendo de las publicaciones estoy viendo pues que aquellas cuentas que os digo que sí que tienen una interacción continuada pero que tienen volumen o sea si tenemos un 3-4 me gusta no es suficiente o sea estoy hablando pues de me gustas de 12-13 en adelante ahí sí que el impacto que está teniendo es considerable ¿qué sucede? que cuando por ejemplo nosotros somos una empresa pequeñita que estamos empezando y dices pues es que mi consumidor final sí que es un cliente o sea es un usuario no es una empresa es un consumidor final ahí sí que es interesante apoyarlas con promociones de de distintas anuncios para realmente acompañar esa dinámica porque dices sí que es mi herramienta pero ya os digo hasta que no tenéis también pues un volumen determinado pues a lo mejor tenéis poquitos me gustas no porque vuestro proyecto sea poco interesante sino porque estáis empezando y después es que solo tengo ahora mismo 100 seguidores ¿vale? entonces este tipo de de acciones sí que es importante que vosotros lo tengáis en cuenta porque a día de hoy tenemos pues un abanico tan tan amplio de herramientas de estrategias que que plantear que lo importante es eso es decir antes de pues de profundizar muchísimo es decir ver qué herramientas a mí me están siendo realmente útiles incluso la diferencia también entre las publicaciones de Facebook con Instagram por ejemplo Instagram lo que sí que cuando publiquemos vamos a tener muy en cuenta sobre todo la fotografía o sea igual que Facebook lo primero que nos aparece arriba es pues un apartado de texto en en Instagram lo primero que aparece no es el texto en la parte superior sino que te aparece la imagen para realmente optimizarla lo máximo posible aunque este tipo de imágenes como vemos aquí el usuario la visualizaría de esta manera es decir no se cortaría la imagen o no se redimensionaría pero sí que os aconsejo para que utilicéis todo el espacio posible que en Instagram realmente lo editéis a un tamaño cuadrado vale lo guardaríamos por ejemplo aplicaríamos aquí lo guardaríamos entonces ahora ya veis pues que el impacto visual que esta imagen tiene en relación con la anterior que yo había puesto esta imagen en Instagram es mucho más llamativa es mucho más atractiva y en la parte inferior ahí sí que pues pone sobre todo pues un pequeño texto siempre si puede ser más pequeñito que en Facebook mejor porque ya veis que va a visualizar muy poquito pero sobre todo lo que sí que os recomiendo que inviertáis esfuerzo es en haceros buenos listados de hashtags según el tipo de publicaciones que vosotros realicéis porque sí que hay mucha diferencia sobre todo en Instagram del impacto que tienen unos contenidos o a otros y eso ya os digo aunque haya los cambios que esté haciendo Facebook Suite con las pruebas que estamos haciendo se sigue viendo que siga teniendo la misma importancia que antes de tener esta herramienta entonces esto sí que os aconsejo que lo hagáis revisando un poquito perdón estaba mirando ahora el tema del chat a ver si no me dejo ninguna de vuestras preguntas y me comentaban que sí que ahora se podían hacer publicaciones con el PC sí ahora mismo ya veis que todo lo que os estoy visualizando es todo en mi ordenador de bueno ahora mismo estoy con un portátil pues con el portátil igual que con un ordenador de escritorio entonces para realizar una gestión la verdad es que pues es mucho más operativo que antes que por ejemplo Instagram salvo que utilizáramos pues herramientas de terceros o bueno sí que teníamos algunos trucos para poder publicar algunas cosas en Instagram a través del ordenador pero bueno eran trucos que eran limitados vale yo he hecho algunas publicaciones sencillitas pero por ejemplo el tema de los filtros no te dejaba hacerlos bien o sea a día de hoy sí vale o sea a día de hoy la verdad es que está muy bien este tipo de herramienta si me preguntaba si me preguntaba si me preguntaba Julián si Criator Estudio es parte de Facebook o hay alguna diferencia entre hacerla desde alguna de ellas a ver a día de hoy a futuro es que yo lo desconozco vale lo que sí que estoy viendo es que están unificando todo vale entonces sí que veremos distintas herramientas que a día de hoy aún siguen activas pero desde que bueno realmente Facebook Sui se lanzó entre noviembre diciembre de 2020 lo han ido implementando poquito a poco en las páginas ya os digo hay algunas que aún no lo tienen que los está implementando o sea es que lleva muy muy poquitos meses este tema entonces pero sí que estoy empezando a ver que hay herramientas que están poniendo ya una fecha de caducidad o sea que hasta ahora estaban funcionando y que te dicen mira a partir de ahora lo tienes ya que hacer todo desde desde aquí entonces no te sé decir si pero yo la tendencia que estoy viendo es que prácticamente lo que quieren es centralizar todo es decir hay herramientas que realmente no las van a perder o sea que la funcionalidad como tal te la van a seguir brindando que la vas a seguir teniendo pero sí que integrado integrado en una única plataforma entonces sí que ya os digo pues acostumbraros a ir trasteando esto no obstante a lo largo de la formación os voy a ir entrando en las distintas opciones que porque ya os digo que es muy potente a día de hoy lo que tiene lo que tiene esta herramienta y todas las integraciones que están haciendo entonces yo de cuando pues empecé un poquito hace pues ya os digo pues un par de años a ver ya los cambios en este sentido yo iba viendo pues herramientas sueltas que iban viendo pues mira pues ahora te saco por ejemplo el gestor de audiencias pues ahora te salgo el gestor de pixel y sí que estoy viendo que las están integrando me preguntaba Emiliano que desde el PC no conseguía verlo así pues puedes gestionarlo vale Emiliano lo que puede ser es que a ti aún no tengas activado Facebook Suite entonces si tú no lo tienes activado si tú en Google pones Facebook Suite te puedes crear una cuenta nueva vale con la cuenta que tú tengas y luego vincular tu página de empresa porque ya os digo ahí pues precisamente con un cliente que está trabajando ayer lo revisamos y aún directamente no le salía Facebook Suite ni siquiera el botón en las publicaciones pero a este tipo de empresas lo que sí que les deja es eso es decir tú te la puedes crear la cuenta o sea tú puedes ir a Facebook Suite y crearte una cuenta con un usuario una contraseña y empezar a vincular lo que te pedirá si empiezas de esa manera es integrar tu página vale te dirá oye integra tu página tanto de Facebook Suite o sea si tienes Facebook si tienes Instagram vale eso es lo que si no lo estás visualizando así me imagino que seguramente será este tema vale sí Pilar me pregunta me refería si se puede hacer un listado de hashtag dentro de la aplicación no actualmente no existe o por lo menos yo hasta ahora no lo he visto vale y creo que en todo ya os digo que tampoco te lo digo a ciencia cierta de todas formas lo voy a consultar porque yo que tenga constancia no pero si pues lo acaban de sacar porque me ha pasado dar una formación y a la semana siguiente comentarles mira esta funcionalidad no estaba y entrar pero una semana una semana de tiempo y esa funcionalidad que estábamos echando de menos ponerla en marcha entonces ahora mismo es que los cambios están siendo tan tan rápidos que que yo constancia no tengo pero yo te lo miro vale sí que es cierto que podría estar bien que tuviera como algún apartado de notas o algo que yo creo que llegarán a sacar pero a día de hoy ya te digo Pilar que creo que no lo tiene o yo no lo he llegado a encontrar vale sí Juan me decía en Instagram no se podía insertar enlaces pero en Facebook sí supongo que esto sigue igual sí Juan tú vas a poder poner el enlace pero no tiene un link vale o sea cuando tú veas la publicación que se te hace en Instagram pues estará la URL pero sin un link directo yo imagino pues que esto será cuestión de tiempo también porque pues no tiene mucho sentido que no que al final los enlaces pues funcionan son muy importantes con lo cual igual que están cambiando esto yo creo que eso tenderán a cambiarlo pero a día de hoy Juan sigue sigue igual sí Juan dice que el Word Smart yo sepa guardar hashtag sí a ver hay muchas o por ejemplo Google Tags vale hay distintas herramientas de Google online si a lo mejor o Word Drive vale si quieres herramientas online porque estás trabajando y dices pues es que a lo mejor estoy trabajando ahora en mi casa y luego me voy a la oficina a trabajar y necesito trabajarlo todo online y con distintos ordenadores pues sí existen herramientas pero ya os digo yo viendo la integración que están haciendo es probable que algún apartado de notas o algo así pues puedan llegar a integrar vale entonces esto sería en cuanto al apartado de publicaciones ya os digo pues tanto si publicamos Facebook como si publicamos en Instagram el aquí sería para editar nuestro contenido visual y luego algo muy interesante que también me gusta mucho es por ejemplo la parte de voy a borrar esta imagen de creación de vídeos vale entonces voy a entrar aquí voy a subir pues por ejemplo esta imagen cuadrada que tengo mía entonces estos son unos formatos que están predefinidos por Facebook pero ya veis que queda un formato muy profesional y por ejemplo pues nos permite resaltar una imagen una muestra de una imagen voy a por ejemplo a coger esta resaltar una imagen vale y le digo siguiente vale entonces aquí pues aparecería la imagen aquí aparecería un texto que yo por ejemplo pueda añadir imaginaros que yo quiero hacer una promoción pues sobre mi marca personal y decir pues consultora de marketing vale entonces y aquí me deja pues si por ejemplo tengo alguna alguna tipografía que utilizo más habitualmente lo que sea pues me va a dejar también modificar aquella que a mí me interese y luego por ejemplo el color de fondo esto pues lo ideal es que siempre utilicéis vuestros colores corporativos vale utilicéis pues aquellos son aquellos que a vosotros os identifican con vuestra marca y luego en este apartado es para que vosotros subáis vuestro logotipo ahora mismo pues el mío no lo tengo por aquí a mano pero bueno tenemos aquí uno de ejemplo vale entonces si yo le doy a play vais a ver cómo se visualizaría vale vale pues la imagen que yo he metido vale el texto vale y aquí pues aparecería vuestro logotipo entonces ya veis que es algo muy sencillito que yo lo único que realmente he hecho pues es meter una imagen meter un un texto vale y con esto a mí ya se me ha generado un vídeo vale entonces que sucede que este tipo de animaciones funcionan mucho mejor que un post simplemente pues con una imagen estática y con un texto con lo cual que además que aunque hagamos una publicación de este tipo pues podemos meter seguir metiendo también el texto o sea que eso no nos lo va a quitar este texto va a seguir apareciendo aunque metamos esa imagen pero ya veis que es algo muy muy sencillito de hacer que lo podéis ir tanto en la publicación como en Facebook como en Instagram lo que sí que os quiero avisar es que en Instagram estaba funcionando este tipo de contenidos a día de hoy ya muy bien en Facebook por la propia herramienta estaban teniendo algún problema en las visualizaciones es decir yo he hecho pruebas con algún cliente con este formato hemos lanzado esa publicación con ese vídeo predefinido y solo lo han visto tres o cuatro personas entonces claro habitualmente estaban teniendo un impacto de doscientos trescientos pues algo raro sucedía entonces descargamos el vídeo porque una vez que está publicado tú te puedes descargar el vídeo lo subimos manualmente como una publicación de las de antes de las que estábamos haciendo y la visualización era pues mucho mayor entonces ahí sí que vimos que es que esto no es la primera vez que me encuentro con algo de esto cuando lanzan una herramienta nueva una empresa como Facebook pero sí que aquí realmente tiene una especie de bujellos que esto a ver será cuestión de unos meses que lo solucionen porque debe tener el mismo impacto que tenga anteriormente pero si vosotros hacéis esa prueba y veis que tiene poco impacto en Facebook ya os digo también no tiene por qué esto es un bug y no tiene por qué estar sucediendo en todas las cuentas ya os digo que en una de las cuentas de nuestro cliente sucedía no he probado con otros clientes este tipo de formatos entonces no os puedo hacer una comparativa esto es que vosotros hagáis la prueba y si detectáis pues que no tenéis el impacto que habitualmente estáis teniendo es por esto ¿vale? esto lo que os aconsejo es que como es un fallo de Facebook siempre que me he encontrado y me he topado con algún fallo de Facebook pues se deja a lo mejor pues un par de meses o un mes de hacerlo según el fallo que era lo he retomado y normalmente ya los propios desarrolladores de Facebook se han encargado en solucionarlo con lo cual lo que os quiero que os quedéis es que este tipo de formatos la verdad es que está súper chulo funciones muy visuales muy sencillito de hacer el handicap que a día de hoy pues podéis encontraros con esto si es por eso es por lo que os digo porque es un fallo no desechéis ya este formato porque en cuanto a lo mejor ya os digo que en vuestras cuentas no tenéis por qué tenerlo que a lo mejor es un fallo de determinadas cuentas simplemente ¿vale? a ver si me habéis hecho algunas otras preguntas si me decías Julián creo que una vez hecha la publicación creo que se puede editar cambiar el texto y la ubicación pero no la imagen sí en principio además realmente desde desde donde editamos la edición sería como la estábamos haciendo siempre ¿vale? entonces ahí normalmente espera que iremos al apartado de publicaciones no obstante si no tenéis ninguna duda más de cómo hacer las publicaciones esto lo voy a cerrar ¿vale? antes de pasar a esto de las publicaciones de la edición de publicaciones ¿tenéis alguna duda de cómo crear una nueva publicación? ¿vale? si no si no tenéis ahora iremos a la parte de edición de publicaciones ya creadas vale vale pues voy a descartar los cambios entonces aquí por ejemplo pues hay distintas publicaciones que ya se han realizado que nos permiten entonces aquí vamos a ver el histórico tanto de Instagram como de Facebook ¿vale? entonces si clicamos sobre la publicación nos va a visualizar cómo cómo está hecha esta esta publicación entonces te dice el redimiento el alcance y ya veis que lo más grande que nos va a salir siempre es promocionar publicación incluso en el formato resumen es lo que tenéis por eso si vosotros queréis hacer una publicación de promoción de esto sí que no no tengáis problema que se encuentra este botón en muchísimos sitios lo que sí que si queremos editarlo tendremos que ir a estos tres puntitos ¿vale? y aquí nos sale editar publicación también nos va a permitir duplicar la publicación a lo mejor dices pues esta publicación la he hecho en Facebook pero quiero duplicarla para hacerla en Instagram y lo único que voy a cambiar por ejemplo es la fotografía aquí le daríamos a editar publicación ¿vale? y aquí vemos que lo que nos va a permitir pues lo que decíamos nos permite cambiar el texto la ubicación pero lo que es la imagen aquí no nos va a permitir cambiarlo ¿vale? sí que si es una imagen pues tendría o sea dices pues es que esta imagen que hemos sacado no tendría que haber aparecido corriendo tendréis que borrar esa esa entrada que hayáis hecho y poner aquella que sea correcta lo que nos va a permitir como como lo hacíamos antes es el el texto ¿vale? en cuanto si editamos en en Facebook aquí nos va a pasar lo mismo ¿vale? veis que nos visualizaría aquí el editor de texto que nosotros podemos mostrar ¿vale? aquí como se visualizaría tanto en ordenador como en móvil y si queremos poner pues alguna alguna ubicación pero aquí ya veis que desde este editor no nos permite editar las fotografías en el editor antiguo sí que recuerdo que en alguno de los casos sí que te permitía editar aquí o sea aquí yo lo que sí que estoy viendo es que Facebook hay algunas cosas que las ha hecho está mucho más centralizado pero sí que está simplificando y hermetizando un poquito más la gestión ¿vale? entonces en cuanto a este tema lo mismo si si la hemos hecho de esta manera y quisiéramos modificar la imagen no nos quedaría otra que borrar la publicación y realizar aquella que fuera la correcta vale entonces aquí encontraríamos lo que os comentaba nuestro histórico podríamos ver la fecha de publicación el alcance que han tenido esa publicación las interacciones reacciones aquí lo que sí que es interesante es que lo que sí que está muy orientada es a que conjuga tanto la edición de las publicaciones con las métricas antes muchas veces cuando queríamos estar gestionando las publicaciones las teníamos debajo yo ahora lo que sí que estoy viendo es que a los datos se les está dando prioridad es decir a los KPIs están ganando peso en estas herramientas por lo menos los KPIs más relevantes ¿vale? porque sí que he visto también que las estadísticas las han simplificado entonces en cuanto a este tema pues es interesante pues lo que os digo que en un simple vistazo podemos hacer una comparativa de Facebook de Instagram de ver aquellos indicadores relevantes pero sí que están simplificando ciertas métricas también y ciertas funcionalidades lo que sí que nos permite también incluso es personalizar columnas por ejemplo está por defecto no están las impresiones pero dices pues es que sí que me interesa mucho que se visualice este KPI ¿vale? pues lo mismo podríamos marcarlo aquí para que se visualizarlo y le daríamos a aplicar luego en cuanto al histórico una de las cosas que sí que las métricas lo que os digo yo lo que sí que estoy viendo es que están simplificando KPIs pero sí que nos están facilitando realmente también bastante porque al final nos están priorizando aquellos relevantes y una de las cosas interesantes es que están ampliando los tiempos para ver esta información porque antes sí que nos limitaban mucho más por ejemplo la visualización de las estadísticas en los últimos 28 días si queríamos por ejemplo sacar de un año teníamos que hacer exportaciones y era mucho más complejo sí que lo podíamos hacer pero no era era menos era menos intuitivo vale entonces realmente lo están haciendo de una forma pues yo creo que al final más útil vale para nuestro día a día esto sería en cuanto a publicaciones las que ya se han realizado si por ejemplo nosotros tenemos publicaciones programadas las se visualizarían desde aquí se vería todo el listado de aquellas publicaciones que nosotros hemos ido programando vale si además tenemos programadas si las tenemos en un calendario se visualizarían aquí veis por ejemplo si cogemos el mes de abril aquí se han visto las publicaciones que se han ido programando en esta red social tanto en facebook como en instagram luego interesante también el apartado de historias ahora también se les está dando mucho más peso tanto a publicaciones como a historias las historias ya sabéis que estaban como más apartaditas ha sido algo que se ha incorporado pues no lleva tanto tiempo incluso hay algunas redes sociales como twitter pues es algo bastante novedoso para ellos entonces sí que este tipo de contenido se les está dando más importancia porque se está viendo el impacto que están teniendo de algo muy instantáneo sobre todo esa volatilidad que tiene el contenido decir mira en 24 horas aparece esta fotografía y desaparece entonces este tipo de contenido tan instantáneo que al final estamos consumiendo muy rápidamente funciona muy bien entonces aquí veríamos aquellas que están activas ahora mismo aquellas que han sido programadas que ahora mismo aquí vemos que no hay ninguna programada si quisiéramos le daríamos a crear historia y aquí igual que en el apartado de publicación de una publicación normal nos deja también lo mismo pues tanto si queremos elegir Facebook e Instagram si lo queremos hacer las dos a la vez y aquí sería subir el contenido multimedia adaptado al formato sí que os recomiendo que el formato de las historias ya sabéis que es un poquito más alargado estrecho y alargado ¿vale? entonces intentar pues además aquí en la leyenda de la descripción os dice la relación del contenido ¿vale? de 9.10 de 9.10 16 que te guarde esta proporción entonces pues eso son esas publicaciones esas imágenes estrechas y alargadas para que realmente pues le saquemos también pues el mayor impacto posible a la imagen que hagamos voy a subir simplemente una para de ejemplo y aquí lo mismo si queremos meter texto a nuestra a nuestra historia podemos añadir un texto asignarle el color de fondo que queramos ponerle si queremos también incluso pues añadir algún algún sticker a nuestra a nuestra historia ¿vale? entonces ya veis que la verdad es que está muy completo en cuanto a este editor ¿vale? que antes la verdad es que sobre todo en Instagram que lo que decíamos que no lo teníamos desde un desde el ordenador pues ahora mismo ya veis que que está genial que podemos tanto para Facebook como Instagram y después mira me curro bien una una historia y la puedo utilizar para para envas redes sociales y luego lo mismo nos dejaría como las publicaciones tanto publicarla en el momento instantánea como si la queremos programar ¿vale? sobre las historias ¿tendréis alguna duda? vale pues seguimos y esta sería pues la sección si aquellas que hemos ido archivando ¿vale? aquellas guardadas pues las podríamos consultar aquí para una futura edición sí me pregunta Julián los gastas de ubicación funcionan también en las historias si a ver realmente no han cambiado lo que es la funcionalidad de de las historias o sea aunque realmente el editor pues ya veis que está muy completo que está muy bien pero lo que es el funcionamiento es el que siempre hemos tenido entonces ahí en ese sentido podríamos seguir utilizándolo vale entonces esto sería en cuanto a publicaciones en cuanto a historias y aquí lo que realmente nos está previsualizando serían serían timelines si queremos ver tanto por separado además veis que al final es algo muy visual y muy útil que nos lo ponen en la columna de la izquierda el de facebook y en esta columna el de instagram entonces si bajamos por aquí pues vemos todo el timeline que que tenemos en facebook de la colaboradora vale todas las noticias las publicaciones que se han ido realizando vale y en cuanto a la colaboradora lo tendríamos en perdón en instagram estaría en este apartado vale este sistema de columnas pues es un sistema como el que veníamos viendo ya cuando empezó hot suite vale que la verdad es que es algo pues muy funcional porque si estamos cuestionando por ejemplo las dos cuentas pues ya veis que en un simple vistazo pues podemos tener la comparativa de facebook y de instagram de por ejemplo de la misma publicación como está funcionando mejor pues en una cuenta o en otra vale este es el calendario que ya se he mostrado vale y en cuanto al calendario nos permitiría por ejemplo hacer diferenciación de si queremos que se muestre dices pues mira yo solo quiero ver las publicaciones de facebook o ahora quiero solo ver las publicaciones de instagram vale nos permite tanto verlas de forma conjunta como verlas por separado y desde aquí también igual que parece crear publicación pues nos facilitan otro botón de creación de una publicación entonces esto sería en cuanto al apartado de publicaciones historias de este apartado que es también muy importante os queda alguna duda no obstante eso como según si os van surgiendo dudas me vais preguntando y vamos parando si me dice Carmen que a ella que no le salen historias que no te sale este apartado de historias que justo debajo de publicaciones pues si que es extraño si porque en principio esto es algo común y que no hay que activar que es vale pues me lo anoto también por ver si hay algunas otras personas que estén teniendo algún problema con el tema no te salía en mi pantalla no os lo estáis visualizando este apartado de historias si tenéis problema por favor os podéis abrir alguno el micro y decírmelo porque si no a ver si es algo que no lo hayáis visto hola si hola a ver decirme Juan si dime mira yo tengo como tengo dos pantallas lo tengo abierto aquí si dime solo me sale publicaciones sección de noticias y calendario la parte de historias no me sale vale y lo que he entrado ahora mismo que estoy proyectando en historias no lo estás viendo si no digo que no lo veo en el mío ah en el tuyo vale vale pues lo que voy a hacer anotarme a ver si hay otras personas que están teniendo por ahí problemas con las historias visualizaciones vale porque en principio es que esto es algo por defecto que no si vale en general es que os debería salir a todos vale no es que se me hace muy raro vale que pero es lo que os digo que tampoco me sorprende de todo porque si que estoy detectando distintos bugs en esta herramienta aún como es algo que están lanzando recientemente y en distintas cuentas a unos y a otros entonces pues pues echaré una ojeada a ver si hubiera algún problema en algunas cuentas y hubiera alguna opción de solucionarlo pero en principio es que el tema de las historias no hay que activar nada o sea aparece por defecto en la herramienta tal cual está entonces no que no lo he visto y para crear publicaciones en la historia en instagram tampoco sé muy bien si si me deja y en el apartado superior tampoco te aparece aquí historias donde ahí espera si en la parte superior mira donde estoy aquí en el cursor que pone el botoncito azul crear historia y aquí crear historia y tampoco te aparece ninguno de los dos no está el de crear publicaciones vale y tú tienes páginas de empresa vale pues en principio es sí 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 pues en principio ya te digo que lo miraré a ver si es que es un problema que se está que se está dando por ahí porque no es algo o sea que ya tengo que no es algo que yo he activado ni funcional vamos que es que es por defecto de la herramienta que es una funcionalidad estándar que debería estar en en todas vale entonces lo miraré o sea como me voy anotando distintas cuestiones que para la siguiente en la siguiente sesión vale yo te lo miro y te digo al próximo día si he visto por ahí pues alguna opción de que no lo sé yo te digo que en principio es algo que no me había encontrado porque porque es una funcionalidad por defecto vale Julián yo yo creo que a lo mejor si no tiene una cuenta de Instagram de empresa o de creador de contenido sí pero es que las historias le deberían aparecer porque también está Facebook ¿sabes? entonces si él tiene una página de empresa por eso le pregunto lo de la página de empresa sí pero tanto de Instagram como porque las historias son en Facebook y en Instagram son en ambas entonces tú si tienes una cuenta de ya solo una página de Facebook deberían aparecer las historias porque es que es una funcionalidad por defecto entonces yo inicialmente no sé por qué puede ser vale entonces no obstante pues me lo anoto por si veo por ahí a ver si están dándose estos problemas sino lo que os digo que esto que no es el primer problema o baj que pueda tener la plataforma y es probable que seguramente en unas semanas o a lo mejor entra aquí en unos días a él le aparezca porque sí que es verdad que este tipo de implementaciones yo estoy viendo bueno igual que bueno lo han hecho siempre yo no sé si lo hacen geográficamente pero yo creo que geográficamente no porque yo tengo clientes de Zaragoza que unos lo tienen y otros la verdad es que la determinación de cómo van implementando no la sé pero sí que es cierto que no cogen todas las cuentas y de repente hacen todos los cambios a la vez incluso con las mismas herramientas yo a veces he visto lo que han dicho apartados que hay gente que los tenía ahí activos y otras personas que no los tenían activados entonces a mí me suena más a que esto sea algo de de la propia funcionalidad de cómo lo están implementando por cuentas vale ahora mismo pienso que puede ser por eso pero no obstante le echaré un ojo por si acaso Juan si lo he hecho bien te he puesto una captura de pantalla para que veas lo que yo veo a ver sí que es que tengo un descargable a ver si lo puedo abrir sí a ver me se está abriendo sí ya te veo que no no te aparece no obviamente como has dicho tal cual esa sección no está para nada vale pues a mí lo que más se me ocurre es lo que te digo que lo estén implementando poco a poco recibiendo otros apartados que tú tengas porque tampoco si anuncios sí que tienes vale pues en principio es así de lo que tú me has mandado que te veo lo único apartado que no lo tienes vale pues es bastante probable que que no tengas que hacer nada que sea porque lo estén implementando poco a poco y que haya ciertos apartados que que a lo mejor pues lo que te digo que en unos días o te tarden unas semanas lo tengas activo no obstante yo voy a curiosear por si hay otras personas que que les está sucediendo y puede solucionarse de algún de alguna manera muy bien gracias si a Carmen también le está pasando vale pues os lo miraré por por lo dicho porque me suena más por lo que me decís a que sea de implementación de Facebook pero por si acaso miraré a ver si hay alguna solución a corto plazo vale entonces esto sería en cuanto a publicaciones y historias vale este apartado en general me imagino que no no lo tendréis la mayoría entonces aquí tampoco voy a entrar a profundizar mucho pero sí que os lo voy a comentar más que nada pues porque lo conozcáis y quizás pues a lo mejor a algunos pueda interesar entonces este apartado que que está vinculado también a Facebook Suite es la parte de la e-commerce que tiene Facebook hay empresas que tienen una e-commerce dentro del propio Facebook y permite gestionarlo desde aquí esto sí que es cierto pues como todo que que hay que ver la estrategia de la empresa es decir ostras como tiene una e-commerce venga me voy a poner aquí a vender no o sea a ver una e-commerce pues es como montar una empresa nueva entonces aquí ya veis que está el botón que es muy fácil acceder a e-commerce manager pero no es tanto la funcionalidad sino la estrategia que vosotros también tengáis en vuestra en vuestra propia empresa si a algunos se interesara yo os digo pues por profundizar o ver si os puede interesar el montaros una propia tienda tendríais que ir a ese apartado y añadir tienda vale entonces aquí en el apartado de añadir tienda pues ya os viene toda la información así que yo he ido con clientes con algunos de los que hemos trabajado que así que por ejemplo ya estaban vendiendo pues en este tipo de e-commerce que ya son creados como Shopify entonces y sí que han hecho integraciones con con Facebook simplemente a modo de curiosidad que lo sepáis pues que Facebook permite a tener un e-commerce dentro de de su propia herramienta que lo podríamos gestionar desde aquí y una de las cosas que que también nos permitiría como e-commerce como es es añadir unos catálogos vale entonces en el apartado de añadir catálogos dependiendo pues el el tipo de de productos servicios que sea nuestro proyecto seleccionaríamos uno decir pues mira si nosotros imaginaros que somos unos artesanos que tenemos una joyería vale pues tenemos productos vale y aquí iríamos ya realizando la complementando la configuración aquí subiríamos la información del producto vale nos diríamos vale pues el el propietario del catálogo aquí asignaría si esto es lo mismo que habéis visto antes que era o la cuenta de empresa o la cuenta personal aquí inicialmente lo que os recomiendo es que si que lo orientéis todo a vuestra cuenta de de empresa porque a día de hoy todo lo que son temas de empresa lo están orientando a que lo identificas con tu cuenta de empresa vale entonces seleccionaríamos propietario la cuenta de empresa el nombre del catálogo que nosotros tuviéramos y aquí sería si sería si lo vamos a subir manualmente o a través de 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 facebook o si queremos por ejemplo hacer una integración pues como con una plataforma que ya esté creada como como Shopify como BigCommerce vale y le diríamos ya crear vale y aquí se nos crearía el nuevo catálogo actualmente como he hecho la prueba sin cargar nada pues no o sea me aparece veis que el catálogo hay cero artículos no hay cargado ninguno y aquí lo que nos permitiría dentro del catálogo en el menú de la izquierda serían todos los artículos que nosotros tuvíamos si inicialmente hemos creado como yo pues esa para hacer pruebas decir ostras pues simplemente quiero conocer las funcionalidades ver el potencial que puede tener pues para mi proyecto os lo creáis vacío y luego os voy a decir mira pues voy creando aquí artículos y aquí os da todas las opciones vale si los añadimos manualmente si hacemos una carga masiva porque a lo mejor los tenemos en un Excel si ya lo tenemos en una plataforma de socios o si lo tenemos por ejemplo con un pixel vinculado a nuestra propia plataforma vale si lo diríamos añadir manualmente pues sería un formulario donde meteríamos una imagen el título de nuestro producto la descripción el enlace del sitio vale el precio es que es simplemente un formulario muy sencillito vale y luego el conjunto si quisiéramos pues organizar nuestros artículos es decir pues imaginaros que tenéis varias líneas de negocio es decir pues si estábamos hablando del ejemplo de una joyería es decir pues hoy tenemos joyas infantiles y joyas para adultos pues podríamos crear un anuncio un conjunto sería infantil y otro de adultos vale en este apartado si había algún problema alguna incidencia en nuestra e-commerce se haría un histórico de esos problemas cuando hablamos de origen de datos eso os lo voy a mostrar luego es cuando hablamos de las integraciones vale entonces no voy a entrar desde aquí para que lo entendáis desde el propio apartado de origen de datos vale y si queremos hacer algún seguimiento de eventos un evento es por ejemplo una conversión es decir si alguien me ha comprado vale yo puedo hacer seguimiento de esa compra es decir si hago un seguimiento por ejemplo de la página del gracias entonces todas las personas que el evento sería todas las personas que han llegado a la página de gracias pues entonces yo de esta manera en mis métricas puedo saber mira hice un anuncio en Facebook de ese anuncio me consultaron 20 personas mi landing page de producto y de esas 20 personas me compró uno entonces yo he podido hacer ese seguimiento desde que hice el anuncio en Facebook que entraron a la ficha de mi landing page de producto hasta que han hecho la compra entonces de esa manera yo puedo también hacer por ejemplo seguimiento de mi conversión imaginaos que si era desde ese anuncio que yo he querido imaginaos que hemos invertido 40 euros en el anuncio pero mi producto valía 100 y he obtenido 60 euros de beneficio pues todo esto nos ayudaría los eventos están destinados a que hagamos seguimiento de este tipo de métricas vale entonces aquí estarían los apartados de anuncios y vamos a hacer anuncios relacionados con nuestros productos y las tiendas que nosotros hayamos podido crear vale pues ya os digo tampoco voy a entrar porque no es un taller orientado al e-commerce dentro de facebook pero sí que me parece interesante un poquito para que lo conozcáis que además está dentro de esta herramienta esto a la mayoría nos va a salir vale o sea si me decís es que a mí no me sale comercio no porque esto ya iremos luego un apartado complementario yo para que este apartado sí que para que saliera tuve que hacer una mínima configuración inicial de un catálogo y entonces apareció vale igual que lo que os he dicho antes que el histórico o sea las historias tienen que aparecer por defecto sin hacer ninguna configuración el apartado de comercio no el apartado de comercio facebook suite tiene que detectar que bien ya tenemos un e-commerce configurada o hemos creado un catálogo algo vinculado para que este apartado aparezca entonces la mayoría me imagino que no que no saldrá el apartado de anuncios que a los que iríamos aquí esto os lo explicaré en la próxima sesión entraremos a toda la parte de campañas publicitarias y ahora vamos a entrar a la pestaña de estadísticas entonces las estadísticas como os comentaba antes sí que hay han simplificado indicadores pero sí que es cierto que son en pro de que son indicadores más relevantes y que también es más intuitivo y realmente funciona mejor en cuanto al tema también de la cronología de lo que nosotros podemos incluso poner un periodo también personalizado que a nosotros nos interese podemos asignar el mes pasado ¿vale? esto antes sí que era bastante más limitado en cuanto a las métricas que visualizábamos sin tener que descargar por ejemplo un Estel y hacer nuestras métricas personales entonces esto la verdad es que aquí sí que se ha ganado ¿vale? en este tema para poder visualizarlo bien bien en el informe general lo primero que nos aparece son lo que más prioridad se le da al alcance que están teniendo nuestras páginas tanto de Facebook como el alcance que tienen en Instagram entonces aquí ya veis pues que vemos una comparativa de que pues la página en esta página en Facebook tiene un alcance en los últimos 28 días ¿vale? eso sí que es importante también que cuando veamos métricas veamos a qué periodo realmente corresponden porque claro hay veces que las métricas por defecto nos está cogiendo una semana y claro dices que no es lo mismo una semana que a lo mejor incluso un mes entero ¿vale? dices no quiero que me muestres el mes el mes pasado entonces vamos a ver como como lo hemos visto y además vuelvo aquí a informe general si vamos a informes de tendencias ya nos pasa al que tenemos en el menú de la izquierda tendencias también ¿vale? entonces de momento vamos a primero visualizar el informe general luego también lo que han hecho Facebook pues es orientarnos a ciertas acciones sugeridas que al final lo que te dice es que crees un anuncio ¿no? para para que realmente tengan más impacto tus tus publicaciones una de las cosas que igual que os he dicho es que siempre desde que empezó Facebook cada vez pues están tendiendo más a que sea una herramienta para la empresa prácticamente de pago entonces con estos cambios que están haciendo es un poquito también lo que se está detectando que Facebook te está orientando a que casi prácticamente tengas que acabar pagando porque pongas una publicación si quieres que alguien la vea retomo lo que os comentaba si tu página ya de por sí tenía mucha interacción pues vas a tener un potencial interesante pero aún así sus algoritmos están orientándolos a que al final tengamos que acabar pagando por por cada publicación que hagamos que esto no quiere decir que no nos que puede ser que nos interese como empresa o sea lo que sí que tenemos que tener claro es la estrategia que nosotros estamos llevando a cabo y orientarlo también a una conversión porque claro si nosotros estamos gestionando Facebook solo para parte de branding y no lo vinculamos a una parte de conversión llegar a un momento pues que metemos dinero pero metemos dinero y al final la empresa para que viva tiene que vender tanto nuestros productos y servicios con lo cual esto es importante que dentro de nuestras estrategias con esto ya os digo no quiero decir que Facebook se deje utilizar porque yo veo para empresas que es una herramienta súper potente y la verdad es que las funcionales que tiene están muy bien pero lo que sí que nos están pidiendo es un extra a la optimización y a la conversión es decir que esto tenga un sentido para que nuestros negocios crezcan porque lo que yo sí que he visto es que empresas pues que eran pequeñitas emprendedores que estaban empezando y dicen ostras que es que si no hubo un pago no me ve nadie es que y empiezan y empiezan no tienen una estrategia clara de una conversión y te puedes morir en el primera etapa ¿no? con lo cual esto sí que es importante ya os digo pues todo lo están orientando a esto entonces que es interesante que tiene muchas funcionalidades sí pero tenemos que ver si realmente está aportando un valor real y al final un reporte en nuestros beneficios para que nuestro proyecto realmente se sostenga ¿no? entonces esto sería en cuanto lo que os digo el primer indicador que aquí nos muestra sería el de las tendencias tanto el de Facebook como el de el de Instagram y nos visualiza el gráfico mensual que que si pasamos por él pues vamos a ver cada día por ejemplo sobre todo lo que es interesante es ver los picos ¿no? es decir ostras pues el 17 de marzo hubo un pico ¿no? entonces si luego nos vamos a las publicaciones pues es interesante ver a ver qué publicación ha causado este impacto o si en ese periodo esa fecha ese día pusimos una una promoción de una publicación es decir hay que también ver los orígenes de los picos y de los descensos es decir cuando hay hay puntos que pues que están abajo del todo en la gráfica es decir por qué razón son hay veces que son debidos también a las horas de las publicaciones o los días en los que se publican si tenemos un proyecto vinculado por ejemplo a temas de ocio pues cuando más actividad van a tener van a ser el fin de semana sin embargo si nos dedicamos en una empresa por ejemplo es una gestoría pues el horario donde más va a estar activo va a ser de lunes a viernes sobre todo los días centrales de la semana y en el horario de oficina de nuestros clientes ¿no? porque van a ser pues una información que van a consultar en el trabajo entonces esto sí que es importante tener en cuenta e ir detectando y también es cierto que el comportamiento del usuario va cambiando porque cuando empecé con todo esto pues había unas estadísticas una historia que te decía pues mira este tipo de proyectos funciona muy bien y luego a los años hay cosas que sí que se han mantenido pero hay otras cosas pues que se han ido viendo cambio entonces una de las cosas que este tipo de herramientas tiene mucho pues es herramientas orientadas a hacer pruebas ¿vale? porque los comportamientos de los usuarios cambian entonces sí que es cierto que cuando nosotros vayamos viendo nuestras métricas es importante que esto lo tengamos en cuenta que no tenemos que ver ningún dato como absoluto ni ninguna estrategia como la definitiva sino ir viendo tendencias o sea al decir ostras pues a mí no me es tanto los 290 que han entrado sino el pico ¿no? ¿por qué? ¿por qué ha pasado esto? o sea yo os digo por eso no es tanto el dato absoluto porque ha habido clientes que me dicen oye pero estos datos son completamente fíales estos 290 ¿cómo se sabe que son? incluso en Google Analytics cuando miramos las cifras ¿no? pero estos digo a ver estos son tendencias que puede ser que haya usuarios que tengan filtros anti pues que las cookies no se guarden que puede ser o sea obviamente hay un porcentaje que de datos que nosotros no estamos pudiendo analizar por eso es importante que nosotros esto siempre lo veamos en datos de tendencias y el averiguar si hay un pico o sea no es tanto la cifra absoluta sino el por qué está sucediendo para realmente que nos ayude a plantear esa estrategia si vemos si detectamos que hay ciertas horas que a nosotros nos está ayudando y lo que os digo y dices mira justo ahora que pues que sobre todo esto nos pasó cuando estábamos confinados el año pasado cuando nos tocó estar confinados todos en nuestras casas cambió totalmente nuestros hábitos o sea hubo un cambio brusquísimo después de todos los horarios de los ciclos entonces que pasó que las empresas pues tuvieron que adaptarse rápidamente con lo cual lo que nos tenemos que acostumbrar cuando analicemos estas estadísticas no es tanto al decir voy a hacer una estrategia definitivamente que va a ser la única la que me va a servir ya para que mi proyecto tenga éxito sino el decir no lo que tengo que habituarme es a tener una metodología de trabajo decir yo mensualmente voy analizando mis estadísticas voy viendo las tendencias los cambios del comportamiento y de un mes a otro voy mejorando ostras pues mira este mes estoy empezando a ver venga pues voy a esperar dos tres meses a ver si esto se consolida como una tendencia y entonces de esta manera ir viendo realmente si nosotros tenemos que ir adaptando nuestras estrategias o irlas continuando vale entonces es importante esto aquí una de las cosas que vamos a visualizar va a ser el contenido también y la audiencia el perfil de nuestro traer entonces en cada uno de estos apartados lo que va a hacer es ampliar las tendencias pues nos va a ver en un gráfico grande simplemente por lo que teníamos antes en pequeñito en cuanto a contenido pues va a visualizarse los últimos contenidos que bueno los que hemos seleccionado de este último vez pues vamos a poder ver todos y lo que vamos a poder es que se ordenen según la columna que a nosotros nos interese si me interesa que se ordene por los me gustas o por ejemplo por el alcance que tiene esta publicación luego se ha tenido comentarios nos deja distintas si esto lo tuviéramos vinculado a unas conversiones sería coste por resultado clics en los enlaces pero ya sé principalmente los indicadores que más nos van a ayudar sean alcance me gustas y comentarios para ver si el usuario interactúa con nosotros o no y luego estaría el perfil de nuestra audiencia que está segmentado por edad y por sexo entonces en concreto pues ya veis que en esta página y después de 3.393 me gustas principalmente son mujeres de la edad de 35 a 44 años y en Instagram pues la edad se va más joven siguen siendo mujeres pero el rango que es un poquito mayor es de 25 a 30 de 25 a 34 este también sigue teniendo mucho peso pero este aquí le gana es decir que Instagram estamos viendo que aquí la gente joven está teniendo entonces esto que es interesante también verlo porque a lo mejor podemos diferenciar una estrategia diferente de Facebook de Instagram en cuanto por ejemplo al contenido visual es vale pues aquí sobre todo vemos que quien más lo ve son mujeres pues oye de vez en cuando vamos a poner mujeres que identifiquen esta edad para que nuestro público prioritario se siente identificado con el contenido que nosotros pongamos y aquí si es un poquito más de una edad un poquito superior pues que el cursor contenido las fotos de las imágenes de las personas que salgan esté referida principalmente a este target vale eso por ejemplo nos puede ayudar a pues a esa estrategia y luego también lo que nos diría serían las principales ciudades pues aquí como es un proyecto local pues ya veis que principalmente es Zaragoza quien lo está consultando vale entonces esto sería en cuanto al tema de las de todas de las configuraciones generales de las publicaciones que hemos visto el apartado de historias el tema de los informes entonces al próximo día sí que veríamos un poquito pues las estas dudas que han quedado pendientes y entraríamos a ver pues alguna configuración general y explicaros un poquito pues el tema de los anuncios de los anuncios